El tiempo es implacable. En sólo 12 meses, la Tierra recorre 93 millones de kilómetros. En sólo 12 meses, el 98% de los átomos del cuerpo son reemplazados. En sólo 12 meses, las uñas pueden crecer 4 centímetros. En sólo 12 meses, un árbol gana un anillo más. En sólo 12 meses, una persona puede convertirse en administrador de empresas. Conscieremos que es un mercado muy competitivo. Evaloremos una nueva estrategia. Bueno, sólo si estudia en el Centro de Extensión Profesional de la UCH, Computación e Informática, Informática Contable y Administración de Empresas en carreras de un año. Centro de Extensión Profesional de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Conocimientos necesarios en el tiempo necesario.